Hola gente que tal como estan? Esta que me voy a ver en el titulo del video Estamos bien a hacer los resultados de las 10 lobbies En el cual les traje la vez pasada vale? Entonces antes de iniciar con lo que viene a ser el video Recuerda que puedes dejar un like Suscribirte para buscar el diario de GTA V Online Y ahora al final crear vamos a entrar con lo que viene a ser el video Y bueno chicos como vieron ver al principio del video Les dije que iba a dar lo que viene a ser los 10 resultados de las lobbies En las cuales les traje hace más o menos una semana Entonces chicos básicamente me siento muy contento Porque casi llegamos a la cantidad de los 1000 likes Que estuvimos a punto y llegamos a los 850 si no estoy mal Y pues la verdad es que estaría muy encantado Si al igual dejan lo que viene a ser los 1000 likes Pero la verdad es que estuvimos muy pero que muy cerca de esos 1000 likes Entonces yo fui a ver lo que viene a ser una próxima lobby ¿Cómo estás? Pues simplemente espero que este video de la cantidad de los 500 likes Y llegue a esta cantidad Vas a tener lo que viene a ser una nueva lobby ¿Vale? Entonces chicos simplemente lo que viene a ser los 10 ganadores Les van a tener lo que viene a ser por pantalla ¿Vale? Como dije van a estar ahí los 10 ganadores Y si tú eres uno de esos ganadores Simplemente te pido que me contestes en el post Twitter ¿Vale? En Twitter me escribes Diego yo gané ¿Vale? Yo voy a confirmar que tú ganaste Y si es así simplemente te va a contactar Te va a decir lo que tienes que hacer para poder estar en la lobby ¿Vale? Entonces chicos espero que simplemente haya cumplido lo que viene a ser todos los requisitos ¿Vale? Porque como dije si no los cumpliste pues lamentablemente Pues no vas a estar en lo que viene a ser la lobby ¿Vale? Entonces como pudieron ver Fueron 10 ganadores ¿Vale? Fueron los 10 más activos del canal Así que muchas gracias a esas personas por estar activas en lo que viene a ser el canal ¿Vale? Entonces pues nada Si tú no ganaste simplemente pues que tenga mucha suerte en la próxima Porque van a haber muchas más lobbies Y pues nada chicos Ahora al final es crear Recuerden que puedes dejar un like Fueron quererte ver nuestro contenido diario De GTA V Online Y al final es crear yo me despido Y nos estamos viendo lo que viene a ser el próximo videito Un saludo a mi amigo Gafkiller Y ya al final es crear Hasta la próxima Y vete a la verga cabrón ¡Suscríbete al canal!